Por el Consejo Integral de Desarrollo de Vista al Valle, que aglutina a numerosas organizaciones para denunciar ante las autoridades provinciales y municipales las condiciones paupérimas, las condiciones de abandono que se encuentra en la zona de Vista al Valle. Falta de calles, aceras, contenes, falta de recogida de basura, la delincuencia está en su máxima expresión y también los apagones han vuelto, pero una de las sobras cumbre es la construcción de un puente sobre el río Vijao que comunica Vista al Valle con la zona del campo, Artillo y otros lugares, Barrio Lindo, Vijao. En ese sentido, estamos ante la prensa denunciando la situación y llamando la atención de las autoridades. Porque la vida en Vista al Valle ya se hace insoportable. La compañera está conmigo, si deseo decir algo. Realmente necesitamos ayuda de la autoridad para Vista al Valle. Realmente Vista al Valle está lamentablemente abandonado. No tenemos aquí un resumir, estamos como atados, es muy difícil cuando en realidad en ciertas comunidades, en el interralle completo, usted no encuentra donde está la basura. Entonces lamentablemente la basura no podemos tener en la casa. Vista al Valle, ese río, ese puente, necesitamos ese puente. ¿Cuántas personas que cuando está lloviendo tienen que quedarse de este lado? Porque no pueden transitar si el río pasa hondo. Entonces para ese puente se ha trabajado muchísimo. Y todavía estas son las alturas que nosotros no hemos recibido, respuestas concretas. Entonces ya está vuelto. La delincuencia está acabando en Vista al Valle. Lamentablemente nuestros niños no pueden estar afuera a las 7 de la noche. Tenemos que tenerlos estancados, con un miedo y con un temor que cualquier persona puede quitarle la vida hasta por un miserable teléfono. Entonces necesitamos que por favor a Vista al Valle manden una patrulla. Vista al Valle completo, que hay personas para que puedan llegar a sellar muchas personas. Quieren trabajar y no encuentran a veces para dónde mandarlo. Vista al Valle necesita de ustedes. Necesita de la autoridad, que nos manden pastrulla. Para que anden por nuestras comunidades. Para cuando esa persona la anden por ahí, por favor, que la tenga. No queda pena que esa persona pierda su vida. O que tenga que quitarle la vida a un individuo que anda en la calle, que no piensa. Porque personas que andan así no piensan. Pero nosotros, que somos padres responsables y personas responsables de las comunidades, tenemos que pensar. Entonces a veces ellos piensan que es por miedo y no es por miedo. Es porque tenemos familia. Que tenemos que pensar en nuestra familia. ¿Cómo es tu nombre, señor? Senena de Carmen Ventura, presidenta de Junta de Vecinos Nuevo Horizonte.